Pasaste a mi mardón Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se acoló en todo de mí Me duele hasta la vida Saber que me engañaste Pensar que ni un desprecio No eres tan brillo de ti Si no en falta sigue Tu vida en la existencia Si no vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele Hasta la vida Saber que me engañaste Pensar que ni un desprecio Me resta Me resta Me llora a ti Sin embargo sigue Tu vida en la existencia Si no vivo cien años Cien años Pienso en ti No eres tan제로 No eres tan mayor Pero no hombre Sin embargo sigue Qué eng fundamental Capullado Saber que perdamos No eres tan me Libre Toda... Diante Acho que Saber que